Ya, estos monstruos no estamos funcionando No es que se me hacen funcionar No es que 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 me hacen funcionar Algunos de nosotros hacemos que seas mezquino Diré a más de uno en el camino con pepinos Traigo contenida la ira del mea barracus No extrañes lo que digo porque conocéis a Stradus Acaricio el bombo con palabras malsonantes Para amigos el mejor y para ti soy preocupante La envidia es lo peor, por eso pídeme que cante Tu novia envidia tu tema porque las voy al instante Cargajadas en tu oreja, escuchas muchas Lagas en subillos tras la cucha De Néxico revienta cuellos en tu oído El caché de mis conciertos son gargantas de la gente Y es que párpados dilatados no escucharán mi voz Prueba a ganarme pero detrás tengo a estos dos Hablas de cultura y la cosa se pone cara Moscón y te gobiernas, haz la única cosa clara Nunca límite mi límite, vos sobrepaso y tope Los gritos para mí contra ti son como dos stoggers Soy odio transformado en voz para dos como tú Y es que te mato si no has escuchado el piti piti ¿Ves cómo funciona? N.S.K. Stratus está en la zona Si me despierto de este sueño, mátame, odiame por todo lo que hice Mírame, invídiame, no voy a arrepentirme Siénteme cerca de ti, solo esta vez Dile que me perdone por ver este mundo como es Falto cariño, desconfianza por que carece de sentido La alianza no puede unirme más contigo Y si el paso del tiempo no perdona Solo puedo ir más lejos de la persona Ver como el futuro asoma, el profeta cumple fechas y recibe la corona Vuela, vuela, vuela Siente ese olor debajo de mi suela En tu cara, mamón Sobre el mar no queda huella No queda otra opción que deslumbrar a las estrellas Ves cómo funciona N.S.K. Stratus está en la zona Ves cómo funciona N.S.K. Stratus está en la zona Ves cómo funciona N.S.K. Stratus está en la zona N.S.K. Stratus está en la zona N.S.K. Stratus está en la zona